El Diplomado de Planificación y Control de Costos tiene por objeto entregarle a los profesionales que trabajan en la gestión de los costos de las empresas las técnicas, herramientas y habilidades para manejarse de la mejor manera posible en la gestión de esos costos. Mi nombre es Guillermo García y yo los invito a vivir la experiencia de UCED.